Eh, si tendrás que ir y eso, me avisa, ¿sí? Sí, sí, sí. Y yo lo siento, pero voy a mutar con los cascos. O sea, puede ser molesto, pero el profesor Rivero va a hacer con los cascos. Bueno, ¿me van a desesperar? Si no... Pásalo, pasa. Yo... ¿Por qué tengo tan poco de armadura? Porque es armadura de fuego y arma de hielo. Ah, coño, espera. Vale, ahora sí. Vale, ahora. No. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, ahora sí. 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 Oh, qué guapa armadura. ¿Por qué? La de las cuernas. Oh, qué guapa armadura. Vamos, la de Dios. La de las cuernas. Ah, ya. Tú necesitabas piel sangrienta, ¿no? Sí. Ya, raro. Y al matarlo. De otra manera está el de la misión. Hay que conseguir su piel para seguir avanzando. Hay que golpearle la cabeza para aturdirlo. Bueno, eso te sentará bien a mí, menos. A mí se me da mal. A ver, depende del enemigo. Este suele ser fácil aturdirlo. No, es que a mí ya sabes que en aturdirlo se me da mal. Mira, ese ya avanzó en el pase. Y a ver si te ha puesto RIP o I2. Ya, ya. O sea, ¿te has equivocado en mutear o desmutear? No, no, es que yo pensaba que me había muteado, pero da igual. O sea, que si yo no te llego a avisar, ¿sigues? Básicamente. ¿No te llego a tuve? No. No, no me 단 name. Vale, voy Hostia, joder ¿Qué te pasa? Aquí también estoy llanto de un golpe Voy, voy, voy No sé si podré subir No Bueno, si llego Hostia, y encima No, 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 que me tira Ya Ya ¿Otra vez te has tirado? No, no, pero yo no había subido Ah Ay, ¿qué le ha dado? No, no sé, hay que hacer todo las pastas No, 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 no Hijo de la granja Eh, ¿dónde está? Ah Hostia, lo que me ha quitado de vida ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha quitado tanto? No sé Bueno No sé qué le ha dado Ha salto aquí Ah, y pide el sangriento ardiente Genial Aunque bueno, son tres, ¿eh? Bueno Pero lo raro es que ponía Que te lo dan al matarlo Ah, aquí también hay Tami Ah ¿Aquí te ha dado algo? Sí, pide el sangriento ardiente Espera, espérate que me quema Quiero cortarle la cola Pobrecito Ah, mira, ah, vale Aquí ha soltado algo Pero no sé si me lo ha dado Porque ha desaparecido Aquí había dos bolas Vale Una C, no he hecho nada A mí una A Hostia, cinco bienes sangrientas Joder, y a mí dos Bueno, tres Sí, tres Eso para qué era Para crear cosas Sí, pero qué cosas Ah, era de su armadura Mejoramela Ah, vale Sí, sí, pero ¿Estás muy bien en esto? Encontré a los vehículos que no se pierdan. Yo hablaré con ti. ¿Te requieres algo? ¡Suscríbete a ser muy claro, Slater! ¡Suscríbete a otra vez! necesito otras dos de piel de piel sangriera hey te voy gracias por la raíz que tal como ha ido con Dani ¿como que sin activar? ¿está activada? ah bueno bueno entonces ahora es que hay que hacer ahora dos pangas, dos senions y dos bueno hay es 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 Los chungos Los enemigos Vale, pues armadura eléctrica y arma de tierra Eh, espera ¿Recuerdas las opciones de reactivarla? Es que a veces se desconfigura Y se me olvida activarla de nuevo Un segundo Vale, vale Vale, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Armadura eléctrica y arma de tierra Vale A los más difíciles que tengamos Ah, vale, bueno Después de esto vienen más difíciles todavía Vale, pues después pongo Creo que era de nivel 13 De peligro Es que no sé por qué se desactivaba A veces los de la gráfica, tío No lo entiendo Igual que el campo de visión Que tengo que estar bajándolo Y subiéndolo Joder, yo gané mierda ropa esa Desde el principio del juego Guardar la acción a mano ¿Cómo que a mano? Es que el juego es de Epic No sé si se puede hacer eso O sea, la es de Epic Esta Epic quiere decir Me van a hacer mucho daño Pero bueno ¿Por qué? ¿Te has puesto la armadura? Eh, como venía ahora No, pero da igual Vale, pues Mantente lejos ¿Quieres que lo dejemos? No, 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 no Nada, simplemente que me he equivocado Que pensaba que me había puesto bien Ya está No pasa nada Vale, vale Y me caigo Ole yo Ah, tampoco tu pelicita va a ser llorada Ah, sí, sí No, no Es que da igual que la guardes Que luego vuelva a estar igual Es cuando salgo y se Cuando vuelvo a entrar en el juego Tengo que volver a entrar Y volver a guardar ¿El qué? No sé Lo de El campo de visión Sí Ya, ya Sí Que da igual que le desaplicar cambios Y guardar Que eso no No sé de dónde tengo que ir Me estoy liando Va, tampoco vamos a echarle menos Estoy perdida Hostia, joder Eh Vale, vale Ya, ya Ya os veo Es el de las púas Ya, ya Bueno A ver, yo hago lo que puedo, ¿vale? Yo Os animo Vale, yo hace una cosa Yo encárgame de las púas Yo Ah, bueno Yo también De las púas Es lo único que podrás hacer Sí Yo les voy a ir matando al bicho Vale A ver si le hago daño No, 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 sí Vale Hostia, la quita a mil Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Y encima se empurece Claro que sí, guapi Vale, le intento pegar Que por lo menos hago algo No, no, fuera, fuera Hostia, lo que quita ¿Cómo es que esto tiene armadura? O sea, escudo Eh... Eh... Si no me puedo curar Voy a ir a romper la púa Vale, una menos Voy, voy Qué malo soy Te lo pensé Pensaba que me había puesto Y la armadura Lo siento Hijo Es que tienes una detrás Ya Yo lo siento Y esto es el más débil De los fuertes, ¿sabes? Espera, voy Joder Vale Yo rompo esto ¿Y este qué? Si es que este tiene una burbuja Ya No No, no No entiendo Qué tengo que hacer No, ya se ha ido El de la burbuja Hostia Lo que me ha quitado Yo lo siento, eh De verdad Que no te preocupes Es que pensaba que me había puesto La armadura De radio No sé Mi cabeza Pensaba que sí Hostia Qué guapo Eso Yo rompo esto Que es lo único que puedo hacer Es que están las puas Muy cerca Y encima las puas También se ponen de estos, ¿sabes? Bueno, algo Algo lo haré Yo pego y algo lo haré Eh, ¿sabes? No saldría algo Eh, ¿dónde? Aquí en el sillón, ¿no? Eh Oh, espérate que me tengo que curar Eh, no, no, no me sale a nada, ¿eh? No, no me ha cogido nada ni cuenta No, 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 no me hubiese salido ¿Dónde caen los pinchos? Buah, encima es Sí, pero eso No, no sé Los demás Los demás pelea Mientras Farmea No Ah, qué ¿Ha soltado ahí mucho? Ah, no, es que ha muerto Bueno, no cuesta tanto Ya A ver, nosotros no hemos hecho nada Pero ya me entiendes Yo menos Mira, ahí me salió una E Que para Para no hacer nada Pues eso Ah, mira Gente voltaico No, no me molesta Ni esto lo va mucho Bueno, yo sí Que me he muerto todo el rato No llevaba la armadura Que tenía que llevar Vale, voy a seleccionar Entonces el más poderoso, ¿no? Hombre, te han dicho que Sí, poned los más difíciles que tengáis Eso O sea Sí ¿Qué? El gato Eh, ha dicho los más difíciles Por eso El gato No, no, no lo es eso Ese no es difícil Eh, no Entonces, ¿qué es eso? El gato ese es difícil para mí ¿Quieres ver lo que es difícil? A ver Ay, mira, puedo mejorar la de rayos Neutral Nivel 12 ¿De qué? ¿Que me ponga armadura neutral? Sí Ah, vale El lindo gatito bonito es fácil El resacar y el es Un culo Vale, neutral Dicho que no me ha visto todavía A mi entender Vale Ay, el bicho este El cerdo Qué asco Eh, sí, sí Pero es puga letal Ah, pues voy a ver si llevo la armadura bien Para mí es más difícil es Word ¿Por qué me...? Eh... ¿Qué número te ponen recomendado? Eh, ¿cómo que...? Desafío medio Recomendado 400, 400 Eh, vale Es que a mí me pone cero Se te ha bogeado Me voy 380, 380 ¿Hago algo o me muero? Eh, pues ahora mismo Hacen más armadura que yo Pero bueno Eh, pero has dicho neutral, ¿no? Mejor son los retos Más matísimos de nivel 23 Sí, sí, es neutral Yo sé Yo tengo armadura neutral Y el arma Bueno, yo llevo la La macheta que tengo Que es la hombría Ah, sí, o sea Neutral no, quiero decir Neutral no No, eh... Humbría Tengo la motor humbría Que es la que tengo más mejora La neutral no la tengo más mejora Sí, pero quiero decir Que yo podía ir con la neutral Sí A ver Vale, vale ¿Ya lo han visto? El de la escuza está guapo Y es gigante ¿Qué asco me da el cerdo? Joder Es que me las quitan mil Y yo quito cien Hostia las púas Aléjate, aléjate mejor Ya, ya, pero es que No sé Este es el que El de que solo saca púas Porque es que De este solo me saca púas Y encima se enfada Y encima se enfada La te va a curarme No sé, solo una vez Joder, dos mil ¡Hijo de la gra... Hijo de la gra... Que cabrón La cola, quiero romperle la cola Joder, yo también quiero hacer Tanto daño Por favor Joder Ah, de cola... Espera, espera, espera Que me cae algo Encima muero, ¿sabes? Hostia Se la ha roto el otro cuerno, ¿eh? Bueno, creo que no Lo siento, pero ahora me compro cofres, ¿eh? Porque nos pueden dar un plus Y nos estamos malgastando O sea, no lo estamos aprovechando ahora Pero, ¿qué quiere decir? Joder ¿Pero te queda para los cofres? Puedo comprarme el de que vale 200 Ah, yo también Yo también Hostia Y morí Y morí, güey Hostia, ¿por qué has dicho hostia? Porque me ha dejado un pisco Ah Bueno No, no, si hay que jugar con ellos Está clarísimo Hay que jugar con ellos ¿Quieres que te hagan carrito? ¿Eh? Que si quieres que te hagan carrito No, no, simplemente que A ver, es que antes nos costaba mucho Ya Las cosas como son Ah, no, me he confundido Los cofres son para las patrullas, es verdad, ¿no? Lo que te tengo ni a esto es la cacería de élite Vale, no, me he confundido Entonces, ¿eso ya lo tienes? Sí, sí, sí Ah, y a ver si me puedo hacer algo Míralo luego, porque me dicenlo ya, ¿eh? Ah, vale, lo que llego Vaya carnito que hacemos entre los dos No, eso está claro Ya A ver Ya no me quejo No, no Encima como para quejarte, no jodas Ya, por eso dio Vale, pues ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, voy a ir por otro Venga, este Elion, roc ardiente Ah, no, espera ¿Por qué había dicho que era más difícil? Venga, tampoco les hagas poner mucho, hombre Ah, no, es que ni siquiera nos sale todavía Vale, pues armadura de fuego Armadura de fuego y arma de hielo Vale, vale Que yo puedo con él Pon, tú pon lo que quieras Que yo puedo con él Eso se llama optimismo y lo demás son tonterías Porque claro, la misión Caza dos pangas Dos aéreos Y dos Saravax ¿Entonces qué hemos cazado antes? No sé Y no, si lo hice por mí Porque si por mí hice lo que tengo que ponerme Porque si no me lío Pangas Aéreos Es el de que pega cosas en el suelo, ¿no? Bueno, no lo sé ahora Se me ha vuelto a buguear No me salen las cosas Es que es raro Me pone 380 y 300 Quito poco, ¿no? Es que de armadura no tengo otra que sea mejor Voy a ponerme esto Que es 380 380 Anda que me costaba este bicho antes Remarco el antes Eso ahora no Hombre, con las horas que llevas jugando Te cuento Le va a costar ahora Yo también quiero hacerle daño a Mil Por golpe A mí, sinceramente El que más me da asco es el gato Te lo juro Encima es la armadura que más me gusta Joder, ya lo han encontrado, que rápido Ah, eso es el gran juego de memoria Yo no voy a saltar por el cielo porque siempre me caigo No, aunque no salta por el cielo porque siempre me caigo Y... me cae Cuando parece que tu pozo sin fondo llega a alcanzar el fondo, sigues cayendo Verás, este seguro de un toque nos mata Hostias, pero si este es el que... Uf, el de la cola Es que me da miedo hasta acercarme, ¿sabes? Ya Si, si es que mira como me ha dejado ya ¿Te ha matado? Ahí he sueltado bolas Por lo menos haré algo Yo suelto bolas y hago lo que hago ¿Dónde salen las bolas? Eh, no, van a ti, van a ti directamente Son granadas de estas, que bueno Por lo menos haré algo Hostia, tío, es que me da miedo acercarme Si me ha estado llenando el fuego Seguro que toca el fuego y muere instantáneamente Eh, no Bueno, a mí no va A mí no me ha matado Ala, ahí haré algo Mira, me ha soltado algo, pero no ¿Ha soltado algo? Está en el fuego ese, en la lava ¿Dónde? No, 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 no Ah, no, eso eran mis granas Oh, vaya mierda Ahora me confunden Eh, a ver Pero es que mis granas son verdes ¿Cómo tienes este enemigo? Eh, pues este es el chungo Espérate que muero ¡Hostia! Eh, vale, no me acerco más ¡Para, para, 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 cabrón! Espera, espera que me pega Joder, madre mía Yo también quiero quitar tanto Y que no que no quiten tanto Eh, sí, sí Ah, hay que noquearlo Macho, es que vengo casi para que me viole Eh, vale, alguien hará form Pero ahora ni él Ya, ayuda, ¿sabes? No lo puedo No, 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 no Eh, ¿se fue? No, 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 no No, ha venido a destrozarme Es que básicamente cada vez que me toca Tengo que poner mi vida Ya O tocas el fuego ¿Cómo lo es eso? Que no sé si se está soltando piezas Porque no lo ve Eh Yo diría que no Si, siempre lo se enfurece ¿Dónde está? Espera aquí ¿Dónde está? Agus, gracias por el follow ¿Qué nivel soy? 25 Hostia Uf, casi me da A mí me ha dado Y me ha quitado la mitad de la vida, tío Ya Es que no puedo hacer nada Es que si me acerco me mata Yo por lo menos quito 800 Le quito Ay, no, no ¿De qué dices? Y me pega Hijo de la puto mando No, no te caigas No te caigas Pues nada Me agregas Un nivel 26 Eh A ver, ahora estamos 4 Pero si quieres enviar mi petición Me dice ese mismo que en Twitch No sé cómo no me quemo Eh Vale, ya he muerto Voy, voy, voy Bueno, cuando se vaya Vale, voy Hay que estunearlo Tiene lo del estunear Pero no puedo Estaba justamente yo pensando en eso Tú no te agregasas mucho Porque si no, cada vez que muera Acuérdate Le he dado Ya, ya Ah, mira, ha soltado algo Aquí No, 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 no No te acerques, cabrón Ahora no puedo jugar Pero vale Vale, pues eso Me agregas si te acerco Y... Pues cuando haya hueco Cuando paras jugar Pues... Pues eso Fuera, fuera, fuera Eh... No Yo por lo menos hago algo, ¿sabes? Que sufra mucho Es que a mí me queda solo un botiquín No voy a arriesgarme Ya, y a mí Quien no arriesga no gana ¿Se fue? No No, y joder Casi me da No, ya me ha pisado a mí Tranquilo Y a mí Llega hasta el botiquín que me he quedado Ahora sí que no me acerco Yo lo intento ardar de lejos Pero... Nada, se fue Es que esta es la cosa difícil, ¿no? Sí Es que no sé por qué a mí a veces se buguea Y no me sale Lo de recomendados y eso No sé Es como... Es como si dijera el juego Es mejor que no lo veas para no espantarte Y encima se ha quedado esto buguea aquí Que sale Echa a fuego Ah, ya Ya lo he encontrado Ah, vale Ahí está Ah, vale Joder Si es que le quita mil Y menos más que cancelar el de Twitter Porque vamos Estoy esperando el SMS No, fuera, fuera, fuera Fíjate que con este como se cubre de fuego Ya Mierda Me caí Bueno No, fuera, fuera, fuera Es que quería darle con la ulti Para stunearlo Por lo menos Eso se puede hacer Ahora, ¿dónde aparece ahora? Eh... Encima de mí Cúrate Eh... Buah, está rodeado de fuego Nada, da igual, da igual Me he curado, me he curado Nada, da igual Acuérdate que se sube por centenar Ya, ya lo sé Pero si está rodeado de fuego ¿Qué hago? Pues no sé ¿Dejar de arriesgarte? Pues si no, que bueno Tendré que hacer algo, hombre Me siento inútil, si no Es que además somos inútiles Ya, ya lo sé Pero que si no Entonces son dos Por lo menos O sea Dos y medio O dos y un cuarto Ah, mira He escuchado algo Aquí Vale, me alejo Me alejo, me alejo Me alejo Lucas tiene más cajones que tú Eh... Más cajones O más inconsciente ¡Ole! Gracias ¿Ves? ¿Ves qué? Pues que de un golpe me ha quitado la vida Ya, ya Ya Y ahora pues no tengo botiquines Y la vida está aquí En estas rocas Pero la puedes coger Joder, que me fomo Ya, da asco Que más cajones no Lo que significa inconsciente Venga, voy a ir a matar No, la verdad Eh... Vale, espera Eh, no Me piro de aquí Ah, ya se acaba con las vidas Joder Ah, ¿no decías que fuera? ¿Eso te quedó de vida? Eh, sí Eh, nada cerca Ya, ya, ya Es que con solamente un soplo de sopeo Te mata Eh, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? Bueno Me ha aplastado Pues creo que esto no quita bien, eh Ya Joder Otra vez Eh, esta te va a joder, ¿no? No, 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 no El... Se va a quemar Se va a quemar Se va a quemar Yo estoy en el fuego A mí no me salvéis Ah, bueno Ya se ha quitado Vente, vente Ven ¿Dónde? ¿Dónde es ahí? ¿Dónde? Ah, vale Ya, ya, ya Para el mic ¿Veis? A ver dónde viene Es que lo sabía Vale, los dos ya No, es que es muy difícil De dos Ya Es que básicamente Es como si fueran dos Pero Venga, ahí está No, muévete, muévete, muévete Venga, venga, venga Que nos tomo Ah, vale Acosta, eh Hay que dar las gracias Muchas gracias, eh Gigi por vosotros Rango, eh No hemos hecho nada Bueno, yo Bueno, sí, morí Ya Sobre todo tú Sobre todo tú Yo, no, yo he sido más Prudente A ver Pero le hecha guapo Inconscientemente Nada más La gente que dice Le hecha huevos Son los que están en la tumba, eh También estaba sudando Del esfuerzo Pues sí Me muero por el fuego Ah, Oscar se ha ido Bueno, entonces ya no sé Si vamos a poder seguir Haciendo tochos Solo queda uno Creo que se frustra demasiado Es que somos muy malos A ver No es que somos malos Es que no estamos al nivel Pon lo que quieras De los tochos creo que no O sea, de los tochos Este podría ser Pero vamos a hacer este Es neutral Vale Vale ¿Ese cuál es? ¿El qué? El bubo Ah ¿Dónde están los bichos nuevos? No se han dado para Banderos de bichos nuevos Tendrías completar la misión No, si te hubiera No se ha hecho Es que son varios Hay que matar dos Dos veces a tres bichos Y por ahora Solo hemos matado a dos bichos Una vez Yo tengo que hacer lo del Kosai La misión es Caza dos pangars Dos aliens Dos Como que lo del Kosai ¿No estás haciendo la misma misión que yo? Eh No Porque yo no he cogido tres No sé qué del Kosai Pero ¿Por qué no me lo has dicho antes? Pues si te lo dije ¿Cuándo? Eh El otro Ayer Ah Ayer Pues entonces después de este Vamos a por el Kosai Porque esa es la que te queda La misión Esa es la que te queda entonces ¿No? De misión principal Sí ¿Qué no se ha puesto el sol ese? Eso eres tú Tomi Porque es tu arma Porque el primer ataque hace el doble de daño ¿Ya te das cuenta? ¿Ya te das cuenta? Vamos que sí Vamos que sí Ah lo dice lo de la completa la misión Lo de Pero es que los de la misión son muy difíciles Diversity Y si con tres enemigos pues Ha costado trabajo Pues es que básicamente sería uno Es que el único que podría hacer daño es el Es que el único que podría hacer daño es el Sin que ahora después Bueno Bueno Primero hacemos al Kosai Que es el de la misión de Lucas Y Y Y después Le darán la misión que yo tengo yo Y vamos a esas Pero la única forma es que toque a alguien ¿Dónde está el bicho? Eh Pues donde pone la marca ¿Cómo distebo? Ya no me hace daño Joder Claro pero el problema es que para avanzar hay que hacerlo lentamente Mejorando la arma, la armadura Para poder avanzar a los bichos ¿Dónde está el bicho? ¿Qué le has doneado? Yo ¿Dónde está el bicho se ha tornado? Joder Hijo de perra ¿Ay mostra growth ¿Dónde estás? Espiritual ¿Es bueno ¿La planta no podemos beber De la misma Hijo de perra Ahora que se ha ido No, lo hay que dejar sin vida No sé Le he dado Ha soltado algo ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado? Eh... El otro O sea, el anguia ese, creo No, no me... Ah, me caí Ah, me caí Ah, Sal Oh, no me caí ¿Quién Le ha dado, creo? Aquí he soltado algo Ya Aquí también he soltado dos cosas No lo puedo dar Aquí he soltado algo ¿No? Ah, sí Ah, vale, ya he caído Vale, pues creo que voy a dejarlo aquí, ¿vale? Vale Mike, gracias por la ayuda Y bueno, esperamos seguir jugando más adelante Pero yo lo voy a dejar por aquí Luego a lo mejor más tarde me conecto Ah, voy a comprar todo esto Venga, Severy, nos vemos Gracias a los que habéis pasado y habéis Bueno, habéis dado follow, ¿vale? Venga, hasta luego Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!